Es una de las ciudades más peligrosas del país Pero ya andamos aquí, así que de nuevo Voy a seguir ese letrero que dice Evo Regional Vamos a ver qué rollo Llegamos Es para acá Tengo que comprar los tickets de este lado No sé, ¿Verdad? ¿Verdad? No sé, ¿Verdad? No sé, ¿Verdad? Entonces, lo que me he puesto es que el de aquí Lo que me he puesto es que me lo compro Es que voy a llevar ese Pues sí Espero que... Es que no me he puesto tenemos un mito de 20 dólares, a ver si me regreso el cambio y luego como el de California, que tengo que ir a cierta estación para que me regrese el cambio ahí está, a ver empezando a ver lo que termino, y mi ticket no apareció muy seguro, de que te van a tragar a **** pero bueno, ahora si está llegando el tren a ver a dónde van a parar a ver, a ver cómo me pasé por dos, este estaciones pasen 18 minutos la siguiente la siguiente tren a ver pues ni modo, voy a caminar, a ver que me encuentro voy a caminar, no tengo de otra que **** ojalá, ojalá ahí se ve que se termina para acá aunque la versión que debería quedarme cerca de la estación porque luego si no alcanza la otra bueno, de los errores se aprende, no? lo bueno es que parece que ahorita va a llegar el tren este, lo malo es que no creo que tenga tiempo para ver la parte buena de la ciudad, no? sabes qué? voy a ver aquí arriba voy a ir a conocer esta parte de arriba en los 13 minutos que tengo estoy en una de las ciudades más peligrosas del mundo de noche mira, ahí está la bandera del estado pero no un día bueno, esta es mi situación ****, ponte bien pero bueno tres tres minutos ponle tú, a ver ahorita voy a checar la obra voy a calcular a partir de eso mira, esta zona no es tan mala ah, mira, ahí viene la policía la otra está haciendo tren la otra está haciendo tren aunque esa zona se ve mejor, eh? o sea y a ver qué habrá solo bomberos o sea, así que quiero caminar por acá h 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 le voy a regresar, ¿verdad? o sea, así que van a regresar, ¿verdad? ahí viene gente en bicicleta a ver, ahí viene gente en bicicleta o sea, no siento miedo, sabes? a ver o sea no estoy como que así, pero sí estoy nervioso o bueno sí como que sí es por miedo, pero pues es normal, sabes? es la una de la mañana en una de las ciudades más peligrosas del continente en la calle no tengo dónde ir estoy en una zona que se ve muy mala, hay gente que camina raro y es que no se cuento ¿cuánto tiempo queda? nueve minutos, no ha pasado nada de tiempo ¿qué más puedo hacer? no sé si se me antoja preguntarle a alguien a ver si, no sé, a algún lugar seguro todo se ve horrible, mira eso callejones, las cuales no me voy a meter voy a estar en la siguiente estacionada continuo con nuestra aventura sobreviviendo en una de las ciudades más peligrosas del mundo en una zona fea, what the fuck donde cualquiera me puede robar debería ir regresando ¿verdad? ¿sabes qué? sí, me voy a esperar ahí en la parada ¿bueno? no, no, no no, no no, no sí, me voy a orar